Si me rasqué la cola y me olí y no olía nada, ¿tengo COVID o la cola limpia? ¿Por qué te robaste un pollo? Yo no me robo el pollo, señor, mire, el pollo es sobrino mío. Yo iba pasando y él me gritaba, tío, tío, mi sobrino. ¿Por qué te llevaste un marrano? No, señor, el marrano cree con nosotros. Yo iba con mi sobrino del pollo y el marrano gritaba, voy, voy. Y yo, pues, pues vente. ¿Y por qué golpeaste un guajolote? Porque el guajolote le estaba tirando bullying al marrano. El amigo de mi sobrino del pollo que iba conmigo le gritaba, gordo, 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 gordo. Y le dije, no sea mamón. Discúlpame por haber sido tan insistente. Es que en verdad quería que fueras tú. Pero bueno, no todo se puede en esta vida, ¿verdad? Ni modo. Cuando se elige a uno, se esconden los demás. Así no es, güey. ¿Ah, no? No. Sí, sí, estoy bien. Soy bien, a veces lloro, a veces grito, pero soy bien. Efectivamente hay gente que nació para ser influencer, para ser ingeniero, para ser arquitecto, para lo que ustedes quieran. Pero yo, ¿saben para qué nací? Pa' valer verga. ¿Estás seguro que está quedando bien? Sí, sí está quedando bien. Sí sabes, ¿verdad? Sí sé, sí sé. Yo pasé con 10 matemáticas. Ok, ok. Creo que tengo un plan. Vamos en carro al Oxxo, compramos unas cervezas, unos hielos y nos pegamos una peota. Es lunes. ¡A la chingada, tome! ¿Por qué no duro con nadie? Porque lo bueno dura poco. No se crea, nadie me aguanta la verga. ¿Saben qué, niñas? Este semestre sí le voy a echar ganas. ¿Qué? Solo tenemos el sueldo de Tammy, porque nadie quiere contratarme. La cosa se pone dura, ¿no? Tuve que hacer algunas cosas de las que no me ufano. Mamadas, lleve sus mamadas, unas buenas mamadas, sin dientes y babosas, solo tres dólares, tres dólares. ¿Estás viendo cochinada? Ay, no seas ridículo, por favor, Julián. Tú tienes dos relaciones. Baja la voz. Ah, ¿eso sí te preocupa que se escuche y que se sepa? Bueno, pues que no te preocupen las cosas de los demás tampoco. Oye, tráeme mi de esta, que está la de esa. La que dejé en el... Ay, qué burra eres, no entiendes nada. Yo voy por ella. Oigan, tengo que confesar que me gusta un chico. A ella no le gusta uno, le gustan todos. Claro que no me gustan todos. Todos los días dices, ay, qué guapo, me gusta él, me gusta el otro, me gusta aquel. Chico, ¿qué pasa, chico que le gusta? Sí se mueve y es hombre. Ella dice, me gusta. Esto es una calumnia. Mi abuelo no puede caminar por eso de la calumnia. A tu abuelo le duele la columna, no la calumnia. Ah, mamá, ya tengo más detrás seguidores. ¿Y qué? ¿Eso te quita lo menso? No, pero soy un menso conocido. Granaderos y nos golpearon. La mayoría éramos mujeres y niños. Veo que usted está embarazada. No. No, no estoy embarazada. Es un... Es un panza normal. Este, no, no se preocupe. Apenas te dignas a contestarme a la chingada, mi hijo. No, oigan, es que como les digo, hay que aprender a... Perdón, es que estaba ocupada en todo el día. Ay, lo amo. Ya mejor búscate una pareja y deja de estar subiendo tanta pendejada TikTok. Oigan, ¿no les pasa que mientras sus amigos se embarazan y otros se casan, ustedes solo quieren bajar de peso sin dejar de comer? No. Ay, a mí sí. Encina, ¿por qué le pegó a mi hijo? Por maleducado. Me dijo gorda. ¿Y crees que pegándole a mi hijo, usted va a adelgazar? ¡Ah! ¡Corre!